Música Con solo llegar a la final ya quede campeón nacional y solo me quedaba entrar a la final, una buena final con Finigan y Isaac Vega, estaba jugando muy bien y otro local de aquí. Y no, las olas estaban muy altas, la marea un toque difícil pero se logró sacar ahí buenas maniobras y se logró ahí sacar un par de olas buenas con buenos contagios. Y no, ya ahora que quedé campeón nacional y gané esta fecha y mi objetivo es tratar de ganar la otra fecha, tener cuatro finales, tres finales de primer lugar o cuatro o un segundo lugar. Mejor me vaya la otra fecha y mejor voy a estar para el próximo, buen próximo evento. Música 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 Música